La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Cuando no se atacan los problemas pequeños, jamás se resolverán los más grandes. Y al revés, hay una tendencia a desatenderlos en pos de los graves inconvenientes que vivimos socialmente. La frase, qué te vas a ocupar de esa minucia si hay tanto por hacer, es lo que se suele escuchar en sociedades como la nuestra. Y la verdad es que en las sociedades que mejor funcionan, históricamente, es porque comenzaron a castigar los desvíos mínimos para evitar el acostumbramiento que conduce al descontrol absoluto. Claro, a nosotros nos sorprende que el más mínimo delito o contravención contra una propiedad privada o contra el espacio público sea castigado severamente cuando ya nos acostumbramos a ver cómo pasan de largo y frente a nuestros ojos delitos que se llevaron varios PBI. ¿A qué me quiero referir en particular hoy? A la desprotección que siente el ciudadano común que va a disfrutar de cualquier evento, fútbol, recital, etcétera, a la hora de dejar su vehículo estacionado en las proximidades. Hemos estado alejados por la pandemia de estos fenómenos y tal vez pensamos que con el tiempo podían desaparecer solos. Y no, evidentemente nada ocurre en forma espontánea si no hay control. Lo vuelven a vivir todos los que volvieron a las canchas o a ver recitales con cierta convocatoria. Llegás a la zona y te ves rodeado de gente que usa el espacio público para hacer su dinero impunemente. Estacionás el auto y cuando bajás te exigen una suma de dinero que evidencia que están muy bien informados de la espiral inflacionaria porque dependiendo del evento, de su costo, de la cantidad de gente, puede variar entre 500 y 2.000 pesos sin ningún prurito. ¿Y vos qué haces? No hay policía cerca, nadie te puede defender, o te vas, no sé a dónde, o pagás, o a lo sumo negociás, o te vas, siempre dependiendo de la antigüedad de tu auto, que si es viejito, te puede servir de coartada para que los muchachos te comprendan si así lo disponen. Entonces alguno dirá, pero me estás hablando de los trapitos históricos, ¿no decían que estaban erradicados? Tal vez los trapitos sí, porque ahora estos ni siquiera usan trapito, se te paran cerca y te extorsionan impunemente. Conclusión, a la entrada que pagaste, que ya tiene el costo extra del servicio que te ofrece una empresa para conseguirla, le tenés que agregar la estafa si comes algo adentro del show o del partido, el triple de lo que cuesta afuera normalmente, más este extra imprevisto de pagar por estacionar en la vía pública solo para evitar que te rompan el auto. O sea, más o menos duplica el valor de la entrada. La sociedad argentina está llena de costos adicionales, de esos que no se ven, que forman parte de un circuito informal que no tributa ningún impuesto, pero que engorda muchos bolsillos. ¿A dónde está el Estado tan omnipresente como se dice? A la hora de cobrar los impuestos, sí, seguro. A la hora de defender y cuidar al ciudadano, nunca.